Estamos saliendo a recorrer Escocia Estamos en Inverness, la ciudad más importante de las Highlands Y vamos a Culloden, donde se libra la batalla Donde Escocia claudica finalmente al imperio inglés Tenés que hacerte youtuber, boludo Esta batalla la tomamos conocimiento por la serie Outlander Estamos acá un poco en parte por Outlander, obvio O sea, es como que fue una muy buena promoción de Escocia En este lugar se llevó a cabo en 1746 la batalla de Culloden Y 700 personas murieron en tan solo minutos Una batalla totalmente fallida Que hace que hoy Escocia pertenezca a la Gran Bretaña Vamos a visitar uno de los castillos Cuesta 12 libras la entrada Es algo así como 15 dólares Ese es carísimo El castillo lo construyeron en el siglo XIV Hasta el día de hoy le siguen perteneciendo a las familias herederas Pueden disponer del castillo De hecho hasta los años 70 en este en particular Seguían viviendo acá adentro Está muy moderno, muy adaptado Ese es el curro que tienen las familias herederas Como que quieren mantener su nivel de vida Tienen semejante propiedad Y la explotan para el turismo Tienen restaurante, todas esas cosas Y de eso viven Alta herencia Sería un golazo tener una herencia así Estamos en Versalles, Escocese ¿Entendés? Mirá estos jardines Hacen una panorámica de estos jardines Tenemos que recuperar la plata de la entrada En esta fuente estamos solos Así empezó Rockefeller Sí, así empezó Rockefeller Lo que el universo por un lado te da Como las monedas de la fuente Te los termina sacando por otro Tenemos una goma baja Hay que pagar el aire ¿Las vamos a usar para eso? Vamos El propósito de este viaje en Escocia Es el de recorrer la ruta del whisky Vinimos a el lugar Que es la cuna de esta maravillosa bebida Venimos a recorrer la bodega Fetterkheim Acá en Escocia Una de las bodegas con los whiskies más ricos del país Que mejor whisky tiene en el mundo Y les vamos a contar como es todo este proceso Y les vamos a contar como fue esta visita Gonza, ya que sos un PhD en whisky Contanos como es el proceso de producción Bueno, primero tenés que moler la malta de la cebada O sea, la base del whisky Lo que se hace el whisky es la malta Malta con levadura y agua Básicamente es eso Y los tres ingredientes los extraen localmente acá O sea, sacan la malta Sacan la levadura Y sacan el agua de un manantial Que tienen acá cerquita Que lo traen con un caño Que conecta ese manantial Con esta destilería De las Highlands De las Highlands Las famosas y también ponderadas Highlands Es una de las cinco regiones productoras Que tiene Escocia Las Highlands La malta lo que hacen es triturarla Se tritura Luego se le agrega agua Muchos litros Miles de litros de agua Exactamente 17.000 litros de agua Para llenar uno de esos tanques Correcto Después se le agrega levadura Y empieza el proceso de fermentación Ahí ese proceso de fermentación Tarda aproximadamente ¿cuánto? 36 horas 36 horas que va pasando A través de distintos tanques Y algo que me llamó muchísimo la atención Es que esta destilería Produce un total de 2 millones de litros De whisky por año Y nada más tiene empleados A 15 personas De las cuales 5 Pertenecen al área administrativa El proceso está totalmente automatizado Totalmente automatizado Totalmente tecnificado O sea, puro capital constante En términos marxistas Sí, vos te reís Pero es así Usted se ríe porque es un economista neoliberal Eso no te lo voy a permitir De ninguna manera La cuestión es que Es increíble Porque luego El whisky Una vez que ha pasado por todo el proceso Lo empiezan a destilar Pasa por unos alambiques Y se hace un proceso De triple destilación Al principio del siglo XIX Cuando tomaban whisky En esta zona Le hacían un solo proceso De destilación Y el whisky Tenía un gradualismo Alcohólico Muy, muy fuerte Prácticamente Intomable Una vez que se termina La triple destilación Recién ahí Va a las barricas Que puede ser barricas De roble europeo Roble americano Que se usa para Lo que es La producción del bourbon O también se usan Las barricas de Jerez Eso es Es muy interesante El tema de las barricas Porque Primero que no nos dejaron Firmarlo adentro No sabemos por qué Pero Hay barricas que Tienen whisky De hace más de 50 años Totalmente aniejado Y eso va Absorbiendo Por más que vaya perdiendo La gradualidad Alcohólica Va absorbiendo el gusto De la madera Y eso lo hace delicioso Ese whisky Que está aniejado Por más de 50 años Cuesta Según nos dijeron 18.000 libras Esterlinas Por 750 centímetros cúbicos Así que Suscríbanse al canal Háganme famoso Que necesito tomar ese whisky Necesita correr por esas venas Las barricas se usan Solamente 3 veces Es decir Se pueden rellenar 3 veces Con whisky Una vez que La barrica Se utilizó Estas 3 veces No se puede utilizar más Para hacer whisky Y El uso que le dan Es el de Macetas En estos momentos Nos están invitando A probar No el whisky caro Sino el más Económico de todos Vamos a mostrarle Como es La degustación Si pareces entre 18 y 25 Bueno Si pareces entre 18 y 25 Ya tengo más de 18 Lo que está contando Juan Polero Es increíble Porque Si vos tenés menos de 18 Obviamente no podés beber alcohol Pero Si tenés entre 18 y 25 Están obligados a pedirte documento O sea Pero como saben Que vos tenés 25 Leyes escocesas Para probar un buen whisky Lo primero que tenemos que hacer es Sacudirlo Lo salvemos más Sacudimos Miramos como cae Lo solemos Dos o tres veces Y vamos a probarlo Increíble No se olviden De suscribirse a mi canal De poner me gusta De comentar Que les pareció el video Y nos vemos En la próxima aventura Salud No se olviden de suscribete